Luego lo perdió Borges, qué buena pelota larga para que la corra Antuna, tiene dos por el centro, a ver si levanta la cabeza, se le mueven a diferentes espacios, golazo, gol, 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 Ronaldo, Cisneros, ahora sí, con Antuna desbordando bien por la derecha, levantando la cabeza y metiendo un servicio preciso, estupendo, porque se mueven bien los dos delanteros de México, a diferentes zonas, dos a cero, gana el tri. Sí, hay que darle ahora sí el mérito que le habíamos quitado a Antuna, le pone una pelota perfecta, hay que ver el cruce que hacen los dos delanteros, justo llegaban por ahí, Aguirre y Cisneros, hacen un cruce que confunde.